Soy Anicia María Paz Ayala Gómez, tengo nueve años y mi escuela se llama Divina Gracia. La pandemia la verdad fue algo así muy difícil para todo el mundo. De buena primera a una tarde nos dijeron desde mañana ya no salen para ningún lado. Al inicio de la pandemia fue un cambio muy grande para todos porque tuvimos que cambiar totalmente nuestro sistema de enseñanza. Para mí fue muy triste, yo le decía a mi compañero que ella quería conocerte porque en este año recién entré a la escuela y ni le conocía a ninguno. Costó mucho enseñar porque estábamos frente a la cámara y no era lo mismo que estar frente a los niños, pero nos fuimos adaptando de a poco. Un poco feliz porque por lo menos le veía a mi profesora, a mis compañeros, pero no tan feliz. Yo quería estar en la escuela, jugar. Moría por volver a clase, jugar con los compañeritos. El día que supe que me iba a ir a la escuela, mucha felicidad me dio, hasta lloré de la felicidad. Los niños son campeones. Trataron de adaptarse. El volver a clase creo que fue una de las mejores emociones otra vez después de mucho tiempo para ellos. Como mamá tratamos de proteger por sobre todas las cosas la salud de nuestros hijos. Gracias a Dios tuvimos varias donaciones, entre ellos Habitat y UNICEF que donaron muchos insumos para la vuelta a clase. La profe siempre dice que ni bien llegamos nos lavamos las manos. Antes de sentarnos ponemos todo el alcohol en nuestras sillas y al salir de la escuela ponemos todo el alcohol en nuestras sillas. Siempre tengo que usar tapabocas porque el virus puede entrar por la nariz, por la boca. Recibimos de donación los carteles para que ellos se puedan observar y ver de cómo manejarse dentro de la institución. También los insumos ya sea en alcohol, jabón, líquido, el papel fue de mucha importancia. Muchas gracias por las profes y la gente que nos ayudó para volver a clase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.